Bueno, pues estamos aquí probando los minijuegos que uno pues es un es como un Suten Up Hostia Va fingada tú Buah ¿A qué va Tomirroco? Luego las demás cosas no sé qué son pero... Oye, pues esto no está mal, ¿eh? ¿Tienes como tres vidas? Es bastante difícil de que no me están dando ni una sola vez Es que tiene hasta un minijuego, tío ¿Quién me lo va a decir? Por cierto ¿No me ha dado el super? Si he cogido el super disparo Ahí está, ahí está Ya me ha dado una vez Ya me ha dado una vez por coger el super Disparo Vale, el super disparo se muere si se cae Por lo que veo Está entretenido Pones... Vale, me morí Pones este jueguito a... No sé, a... A unos céntimos A 50 céntimos y tampoco lo vería mal, ¿sabes? O en Ichigo lo pones gratis Vale, el siguiente juego es... Un casino Es un casino Pero, vale Tiene que darle hacia abajo Vale, a ver A ver Por esto Bien ¡Mierda! Es igual Con lo bien que lo teníais Siete 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 después de un bar Sí Vale Siete después del bar ¡Era después de un bar! Se ve venir Ah, qué bien Vale, pues Esto es todo Vamos a buscar el siguiente juego ¡Ah, mira! Y ahí están los estos Este es el tercer juego ¿Y esto para qué? O sea No es para nada en concreto No me ha dado nada en concreto Bueno, igual Si compras las dos Te hacen invencible o algo así Este No sé qué hace en concreto Supongo que igual es para rejugar O sea, consigues todas las monedas Rejugas Compras las dos Y te haces como la reina Igual te sale una corona en la cabeza La verdad es que no lo sé Pero bueno ¡Sukubus, gente! ¡Sukubus! Este era el episodio especial final Y ya veremos Si continuamos la saga O la terminamos aquí Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.